En esa óptica de apertura informativa, cuando a alguien le preguntan, ¿no? Alguien solicita información respecto a beneficiarios o proveedores o datos de alguna persona física, pues el criterio en la lógica de acceso a la información es máxima publicidad, ¿no? Y si hay recursos públicos involucrados, en este caso, pues se tendría en principio la obligación de abrir ese dato. No se desconoce que es un dato personal, el nombre o el RFC de la persona física o de la persona moral, pero en este caso prevalece lo que es el interés público por conocer la información respecto a ese contrato, respecto a esa adjudicación o esos servicios que se prestan al Estado o actúa a lo mejor como un subcontratante o una tercerización, pero que al final se pagan con recursos públicos. Y entonces ahí, pues lo que la ley y seguramente en la mayoría de los casos los órganos garantes valoran es esa ponderación de cuál derecho prevalece sobre el otro, ¿no? Y en ese caso habrá el nombre o el RFC la posibilidad de revelarse y de conocerse aún cuando sea un dato personal. Y es lo que la ley nos permite, que cuando haya estos temas de posible clasificación de la información, ya sea como reservado o como confidencial, en la parte de confidencialidad siempre también se tiene que valorar la prueba de interés público. Así como cuando es, en el caso de lo reservado, la prueba de daño, ¿no? Y entonces tenemos que demostrar que no hay que darle información porque puede causar un daño real, identificable, demostrable. Y entonces el sujeto obligado o el órgano garante, toma una determinación de sí o no se clasifica. En este caso, cuando hablamos de información confidencial, de datos personales, se tiene que correr una prueba de interés público y ver si con base en esa valoración y ponderación entre derechos, el dato personal en este caso es mejor revelarlo o en un momento dado a lo mejor se puede llegar a la conclusión de que no. Es el debate, por ejemplo, el expediente clínico de Presidente de la República o de algún otro funcionario. Y en donde la decisión del INAI, por ejemplo, ha sido no abrir un expediente clínico de un personaje tan importante que puede ser Presidente de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!